Conversamos con los vecinos en este encuentro ciudadano para intercambiar con los vecinos la marcha de las obras que este es un sector de la ciudad que sufrió mucho en la inundación de 2003, en la inundación de 2007 que tiene problemas de empleo, que tiene problemas también de falta de oportunidades y por eso los gobiernos nos tenemos que ocupar especialmente de estos sectores de la ciudad y tenemos una cantidad de obras y otras acciones que venimos realizando y otras que vamos a comenzar en los próximos meses, aquí se hizo una etapa importante de la red de cloacas, se hicieron obras de agua potable y tenemos proyectado y eso es lo que conversamos hoy la pavimentación de todo Padre Quiroga para que el colectivo pueda circular en las mejores condiciones, conectando con el Sanjón Suipacha que ya fue rectificado y que ahora está en buenas condiciones no se va a interrumpir la circulación por ahí a partir de ahora y vamos a comenzar una nueva etapa de la red de cloacas con financiamiento de Nación para llegar a todos los vecinos de esta zona de la ciudad, además de iluminación por columnas que es la iluminación de más calidad que también mejora la seguridad en todo el barrio y la continuidad de obras que estamos haciendo como el desagüe de La Rioja que conecta con los reservorios y con las bombas y que permite que también cuando tengamos lluvia no haya tantos problemas como hubo en el pasado y sabemos que falta mucho por hacer pero le deseamos a los vecinos que estamos presentes en el barrio, que estamos haciendo obras que este sector del oeste de la ciudad junto con otros barrios del norte y del suroeste son los barrios que hemos priorizado tanto con Nación, con el programa de mejoramiento barrial como con Provincia, con el Plan Abre y la propia dedicación de fondos municipales.